Se viene a Isorralde, levanta al centro, le queda a Arias, ahí está, gol, 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 gool, gol, 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 gol. Gol de Atenas Arias, gol de Atenas Arias. Hay unos regalitos hablamos. Llega el gol del 7, una pelota que queda gozando ahí para Arias que no lugo. Le mete un pelotazo, bárbaro. los fusiles, el arquero Rodrigo Rodríguez llega a la apertura del score, a los 10 minutos del primer tiempo su unión horarias, apenas 1, Juventud de las Piedras 0 Fútbol 57 en Radio San Carlos 1510 AM y Radiosancarlos.uy Cuando se aproximaba más el equipo de Juventud de las Piedras una defección en la última zona del equipo de Juventud despejó, dejó corta, la dejó picando prácticamente al borde del área menor y le quedó de frente a Juno Horarias no tuvo más que hacer que llenar el pie la colocó lejos del alcance del guardameta de Juventud Rodríguez y puso sin duda la apertura del score para Atenas, muy festejado por la tribuna del equipo locatario, por la tribuna del equipo de Atenas que comienza ganando este partido, pisando firme gana Atenas 1, Juventud 0 Tiro libre que va a jugar Atenas 34 minutos está lindo también para que Atenas aproveche estas jugadas que son importantes tienen alturas, ¿verdad? en la defensa el equipo de Juventud de las Piedras en esta pelota quieta la fuerza aérea es un gran instalada del área defendida por Juventud 34 minutos a 35 de este primer tiempo gan Atenas 1 a 0 un a aliás un gol a los 11 minutos va a levantar Fabricio Fernández no se la va dejando y Sorralde levanta del centro llega Britos ahí que está al arquero Rodriguez Britos gol, 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 gol gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol de Atenas Brito! ¡Llega el gol de Atenas Brito! ¡A él lo faunearon en la Fuegos Carre! ¡A los 35 minutos! ¡Aumenta diferencia la ciudad! ¡Aumentan diferencia los negros! ¡Pasa a ganar ahora! ¡Vos a cero con Atenas! ¡Matías Brito! Fútbol 57 en Radio San Carlos, 1510 AM y radiosancarlos.uy Segundo gol de Atenas en una jugada de pelota quieta. Una infracción sobre la tribuna principal hasta el arco de la entrada. Una pelota que fue aérea, que nunca logró sacar realmente la defensa de Juventud y que el guardameta logró solucionarlo porque la pelota se le vino arriba, la rebotó. Pero Matías Brito se estaba al lado de él, se le tiró, la punteó y le puso el segundo para el equipo locatario. Dos a cero, dos llegadas que mostró que el fondo de Juventud no es lo mismo que cuando ataca. Y qué cosas, ¿no? Las cosas del fútbol viene a meter un gol en la vuelta a su estadio. ¿Quién más en este plantel de Atenas para saber lo que es de las raíces? Un hombre que salió de aquí del equipo a su gran, que hizo una brillante carrera profesional y que hoy está jugando aquí y que hoy anota el segundo tanto en la vuelta de Atenas a su estadio. Ahora hay un tío libre que va a tomar juventud de las piedras. Dos a cero y ahora sí, más fácil, más difícil, debí decir, para el equipo visitante, ¿no? Este, el número once que ingresó en el equipo de Juventud. Que no venga a meter un gol porque me deja en el horno. La Atenas ahora abre y en la costa, avanza a costa, pisa la pelota a costa. Casi solo dice el árbitro, está recuperando bien, se para que hay costado. El jugolista Amaral remete Juventud de las piedras ahora. Se desmarca por este cortado Juan Álvarez. Viene la pelota ahora para Amaral, la tiene Monetar. Abre bien así la cancha, así para Álvarez. La tiene ahora Amaral, levanta el centro. Gol, 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 Álvarez. Gol, 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 gol Juventud, ahora sigue ganando Atenas, pero por 2 a 1 Fútbol 57 en Radio San Carlos 1510 AM y Radiosancarlos.uy Cuando nada lo hacía presagiar el gol de Juventud, lejos estaba Juventud de poder acercarse al arco una jugada aislada en centro no marcó bien el equipo de Atenas, se despegó Juan Álvarez solo en el área, conectó el cabezazo lejos del alcance de FACI, para acortar y para poner más cerca en las cifras, tal vez es demasiado premio para Juventud de las Piedras quien entró es vivo